Fin de espacio publicitario, en conexión abierta. A partir de este momento, te llevamos a dar una vuelta al mundo. Un viaje al corazón del hombre. Nada como ir juntos a la paz. Mil caminos desandar. El honor no lo perdí. Ese héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la paz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en una vuelta al mundo por conexión abierta en este primer domingo del mes de marzo de 2018. Y la verdad es que es un honor para nosotros contar en este primer domingo de 2018 con una presencia que es estelar, teniendo en cuenta lo que representa en la historia de nuestro país. Pero antes de ir con nuestro invitado, vamos a saludarnos aquí con mi querido amigo Víctor Chiaparelli. Por favor, todavía no menciones quién está con nosotros, ya lo vamos a anunciar. Yo voy a decir que hay una joya nada más. Un amigo mío es una joya. Pero yo voy a saludar a los hijos de la joya. A la hija, porque no recuerdo el nombre de todos. Un saludo muy especial para vos, María, que seguramente estás mirando ahora el programa. Y Manuel, no sé si está contigo. Bueno, ahora vos vas a contar de quién es. Y bueno, al final vamos a tratar de mencionar a mucha gente. Hoy mucha gente en Córdoba está escuchando este programa porque tiene que ver con nuestro invitado. Claro, sí, sí, tiene que ver con nuestro invitado. Pero más allá de Córdoba tiene que ver con el país, con la historia de nuestro país. Porque cuando se habla de una persona que ha regido los destinos de este país y lo ha hecho con mucha honestidad, con mucha claridad en sus actos, con mucha transparencia en cada uno de sus pasos, nos referimos siempre a Arturo Ilia. Y hoy para nosotros es un honor estar en presencia de su hijo aquí en nuestros estudios, en Conexión Abierta, Leandro Hipólito Ilia. Un gusto grande, Leandro. Gracias, Che. Igualmente para mí, gracias por invitarme. A Víctor también le agradezco mucho. Y también le mando un cariño a su hija. A Candelaria, que también me olvidé mencionar. A Víctor que es estudiante de medicina. Es un gusto grande y sobre todo, la primera pregunta es preguntarle, ¿qué le presenta cada vez que escucha que su papá está en la lista de los presidentes más honorables que ha tenido la Nación? Bueno, para mí es un gran orgullo, una gran satisfacción y una gran responsabilidad. Bueno, las tres cosas simultáneamente, ¿no? Yo que he vivido desde muy chico todo el proceso, tal vez de los tres hermanos, el que más he vivido con él, diríamos, fue candidato a vicegobernador en Córdoba en el año 62, donde le gana sin proscripción al peronismo, que fue el primero, diríamos, dirigente de la Unión Cívica Radical que le gana al peronismo sin proscripciones, que es un hecho, digamos, político y sociológico, muy interesante, muy particular en la historia argentina. Que poco se repite esto, poco se dice esto, ¿no? Porque hay algunos que buscan un atajo, que mi padre siempre llegó a la presidencia por la proscripción del peronismo. No es cierto, yo tengo una tesis académica, no voy a hablar mucho sobre eso porque es muy largo, pero tengo una tesis académica donde, además, primero que el sistema era distinto, el sistema era un sistema proporcional, un sistema indirecto de elección del presidente. Es cierto que el peronismo estaba proscripto, pero no lo proscribe Arturo Willia el peronismo, el peronismo lo proscriben los militares. Arturo Willia lo que se compromete en su plataforma, que la cumplió íntegramente, íntegramente, lo que se promete es levantar la proscripción del peronismo. Tanto es así que hay un hecho, que es un hecho histórico, que marca, si bien simbólico, pero histórico, que él asume un 12 de octubre del 63, y el 17 de octubre le pide a la CGT hacer un acto en Plaza Miserere. Y mi viejo le otorga la autorización. Que no hay ningún problema, que la autorización. Así que, este, nunca tuvo ningún problema. Al contrario, al contrario, mi padre ha tenido, este, con los gobernadores neoperonistas, diríamos, en ese momento, Zapag en Neuquén, Chacho Víter en el Chaco, y Durán en Salta, una relación muy buena. Entonces, así que a Zapag le consigue la prefinanciación del Chocón Cerros Colorados, que tampoco muchos lo saben a esto. Te voy a contar algunas cosas que mucha gente no sabe. Y eso es lo más lindo. Claro. Al Chocón Cerros Colorados, la financiación se la consigue a través del BID, mi padre. Al Chacho Víter le consigue la financiación del Aeropuerto Actual Internacional del Chaco. Yo recuerdo que yo fui a la inauguración, yo la acompañé a mi padre, siendo muy chico yo, teniendo 19 años, pero me acuerdo que el Chacho Víter lloraba en la inauguración, porque era una cosa muy requerida por ellos, ¿no? Que el Chaco se integre tanto nacionalmente como internacionalmente, etc. Y después a Durán, esos son hechos concretos. Hechos concretos. Yo no iba a hablar de nada que no sea concreto, ni de nada que no sea demostrado. Claro. Todo lo que... Y el otro, el tercer, diríamos, para que vean ustedes hasta qué punto tenía una gran relación con, diríamos, con los no correligionarios, de alguna manera, que no era un gobierno de correligionarios, con Cabral, Cabral que fue el gobernador de Salta en ese momento, que le hace, le consigue la financiación para el dique Cabra Corral. Claro. Que es actualmente un dique muy, muy importante de Salta. Así que yo diría estos tres aspectos, como simbólicamente hablando, cómo era la relación de mi padre con los gobernadores. Claro. Y además, él tenía una cualidad muy, muy importante. Mi padre siempre decía que en política se puede hacer muchas cosas, menos improvisar. Menos la improvisación. Por eso él hace el Plan Nacional de Desarrollo. Él lo hace a través de Carranza y a través del CONADE. Carranza era un nombre de académico internacional que yo, habiendo ido ya en el gobierno de Alfonsín, que yo fui secretario de Estado, yo le dije recién a Víctor, yo corrí México, Venezuela, Colombia. Y bueno, y el nombre de Carranza, de Roque Carranza, como académico, era un nombre muy importante. Y él fue el que hizo el Plan Nacional de Desarrollo. Y se cumplió a rajatabla. Lo importante, que vos me decías, de la honestidad. Es cierto, él siempre fue un hombre honesto. Un hombre honesto porque, en principio, él viene de una filosofía humanista. Él bebe el craucismo, diríamos, esta filosofía humanista de la solidaridad del hombre. Él piensa en el hombre y cree fundamentalmente en el hombre argentino. Porque además, otra cosa, él siempre decía que nadie puede gobernar el país si no se conoce exhaustivamente el país. Y él lo conoció, el país totalmente. Él recorrió el país, recorría a veces en micro, a veces en camiones, a veces en auto, cuando los amigos los llevaban, cuando era senador provincial, año 36, cuando era vicegobernador, que iba en el tranvía a la casa de gobierno. Y durante todo ese transcurso del tiempo, durante toda su vida, antes y después de su gobierno, él transitaba a la república. Y él creía fundamentalmente en el hombre argentino. Por eso lo respetó siempre. Por eso fue el único gobierno, el único gobierno antes que él y después que él, que no estuvo estado de sitio. Es un hecho que hay que marcarlo esto, porque es muy significativo. Y muchos correligionarios no lo dicen a esto. Sobre todo en esos tiempos. Sobre todo en esos tiempos. Difíciles. Así es. Veníamos del plan Corintes, ¿no? Claro. Este, de la represión, este, bueno, en fin, yo quiero hablar de mi padre, porque para eso es la invitación de hoy. Este, y lo importante de esa concepción que él, humanista, que tenía muy profunda, este, es que la lleva a cabo a través de su gobierno. Bueno, no hay ningún hecho que se pueda decir realmente que no cumple la palabra empeñada. Es decir, cuando en un tema discutido, un tema que se debatió mucho en el Congreso Nacional, se debatió mucho porque en ese momento, no como ahora el radicalismo debatía, ahora lamentablemente no debate más el partido. Hay grandes responsables de por qué no debate más el partido. No lo voy a decir. Es obvio que la gente lo sabe. Este, se debatía y se llegó a la conclusión de que los contratos petroleros eran nulos de la unidad absoluta porque lesionaban la soberanía nacional. En varios aspectos. Yo también tengo una tesis académica sobre eso, pero no vamos a hablar sobre eso. Pero fundamentalmente porque era, se había extranjerizado un recurso estratégico como el petróleo. Prácticamente eran las compañías privadas norteamericanas y otras compañías de otros países que extraían el petróleo, venteaban el gas, que no se ha venteado acá, millones de dólares, que no se conoce esto, millones de dólares con el tema objetivo que nadie puede estar en desacuerdo, que es el autoabastecimiento. Cosa que siempre se, además de la anulación de los contratos, porque eran nulos de nulidad absoluta por vicio de origen, pero aparte por el aforamiento, que es el impuesto, que eran las importaciones de bienes de capital que trajeron las empresas multinacionales, eso se comprobó, se está comprobado históricamente. Todo lo que yo voy a decir está en los anaqueles del Congreso. los aranceles que se habían, máquinas obsoletas prácticamente, que traían las empresas multinacionales para perforar, porque hay un hecho, no me quiero extender mucho, sino este tema es muy interesante, toda la exploración del petróleo, que es lo más importante en la etapa de la, diríamos, es lo más caro, saber dónde está el petróleo. El petróleo tiene cuatro aspectos centrales para ubicarse, la exploración, la explotación, la refinería y la comercialización. Entonces, mi padre sabía perfectamente y por eso ese aforamiento que decía reciente de los bienes de capital se hace seis o siete veces lo que valían. Eso después, eso se había comprobado antes. Por eso es la gran presión de los Estados Unidos, diríamos, sobre la Argentina. Primero con el embajador. Voy a contar una vivencia propia sobre el tema. Cuando se unieron los contratos, a los dos días, que fue un 24 de noviembre, creo más o menos, en el 63, con esta convicción que YPF iba a regir los destinos de los hidrocarburos del país porque era la compañía importante y fue muy importante y sobre todo los técnicos de YPF, que yo después viajé a Rusia con ellos, muy capaces. El tema esencial de los contratos trajo como consecuencia de que varios miembros de Estados Unidos, empezando por el embajador de Estados Unidos, pidieron una audiencia al presidente de la República que mi padre se las otorgó. Nosotros estábamos cenando porque mi padre vivía en la Casa de Gobierno. Un hecho también importante que la gente no conoce, la gente desconoce. Mi padre vivía desde el lunes hasta el viernes en la Casa de Gobierno y volvía a Olivos los sábados y domingos para estar con nosotros. Esa noche que nosotros íbamos a la Casa de Gobierno a cenar con él, fundamentalmente con mi madre, vivía, lo llama un día, un viernes, el ministro de Relaciones Exteriores le dice, bueno, el mayor de Estados Unidos pide una reunión urgente con usted. Bueno, dígale que venga mañana, Miguel Ángel le decía, Miguel Ángel, que venga mañana a verme a Olivos. Yo estaba solo con mi padre en Olivos porque mi madre se estaba tratando de una enfermedad en Córdoba. ¿Qué edad tenías, Leandro, en ese momento? Yo tenía en ese momento 19 años. Ah, para ubicarnos, justamente. 19 años. Bueno, como estaba el edecán, yo y mi padre vienen a las 10 de la mañana que el rey va a recibir y bueno, lo recibo yo. Entonces mi padre le dice, bueno, recibílo vos con el edecán. Y a los dos lo recibo yo, a McClintock, que era el embajador en ese momento, y a Miguel Ángel. Bueno, entonces mi padre baja, por supuesto, lo hace entrar a una, al escritorio donde tenía el presidente y al lado había una salita que yo siempre dejaba entre abierta la puerta, era muy chiquita y yo ahí escuchaba las conversaciones, todas las conversaciones que yo un día ya le dije a Víctor, la vamos a plasmar en algún libro. En algún libro. Entonces mi padre le dice, bueno, muy bien, lo escucho. Entonces más o menos la conversación sintéticamente fue así, bueno, yo le vengo a pedir en nombre de Estados Unidos que usted anule la anulación de los contratos de petróleo. Entonces mi padre le dice, mire, esta es una decisión irrevocable del Estado Nacional Argentino. ¿Usted viene en nombre de quién? ¿Del gobierno de Estados Unidos? Esa fue la pregunta de mi padre. Bueno, dice, yo vengo en nombre del gobierno de Estados Unidos y en nombre de las empresas de Estados Unidos. Entonces mi padre le dice, yo tuve una conversación con Kennedy, telefónica, en la cual él aceptó perfectamente porque yo le expliqué más, me dijo que iba a venir Abel Harriman. Abel Harriman fue un personaje extraordinario en la historia del mundo, diríamos, porque fue el asesor de Roosevelt, fue el hombre que armó Yalta, fíjese, Yalta, la Segunda Guerra Mundial, así que lo manda después a Abel Harriman a conversar sobre este tema. Bueno, mi padre en ese momento dice, bueno, muy bien, señor, acá se acabó la conversación, se dio vuelta del escritor y lo sacó en medio de la solapa. ¿En serio? Sí, 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 de la solapa. Este es un tema para los radicales y no radicales, para el país. Que sepa con qué convicción y con qué valentía se defendía la interesa de la integridad nacional. Y bueno, a las tres horas, cuatro horas, se informa, el Departamento de Estado informa que deja de ser embajador el señor McClinton, viene Dean Martin como embajador. a las cuatro horas que Zabal Ortiz le comunica a mi padre. Simultáneamente a eso, a los cuatro o cinco días, viene Bill Harriman. Y para contárselo así muy estéticamente, mi padre le dice exactamente lo que le había hecho a la otra, que era una decisión irrevocable, que era nacional, que el Estado, que los hidrocarburos, como son en todo el mundo, los tiene que manejar el Estado a través del instrumento que tenía, que era el YPF en este caso. Y a Bill Harriman entiende el tema perfectamente bien para comunicárselo al presidente Kennedy. en persona. Entonces mi padre le dice en un momento, mire, este es un asunto ya terminado, ya está, esta es una decisión irrevocable, irreversible. Entonces, dígame usted que es un hombre de experiencia, le dice mi padre, de experiencia, dígame, ¿cómo armó la reunión en Yalta? Usted, cuénteme de Yalta. El tipo se embaló y le contó todo en Yalta. Cómo había establecido el tema con Stalin, cómo había establecido el tema con Charles, Churchill, le arma todo a mi padre, una hora conversando con él. Entonces dice, mucho gusto al presidente, le agradezco mucho, yo se lo voy a transmitir tal cual al presidente Kennedy. Se fue a Bill Harriman y a los dos días de haber Harriman arribado a Estados Unidos, hace una conferencia de prensa, dos días antes del asesinato de Kennedy, en donde dice que la decisión argentina es totalmente respetada por Estados Unidos. un hecho histórico. Un hecho histórico fuerte, inclaudicable en la decisión. Y aparte una defensa irrestricta de la soberanía nacional. Eso fue lo que hizo con la ley de medicamentos, por ejemplo. Otro hecho muy significativo, nunca se habló más de la ley de medicamentos. No, no, no. Fíjense, y además él creó el instituto prácticamente Malbram, lo fortaleció y creó con los gastos, con los gastos no reservados, que nunca tocó un peso de los gastos reservados, con los gastos de representación que tenía, él hizo el hospital, que si está la gente de Córdoba me va escuchando, me va a consentir, me da consentimiento con los gastos de representación, hizo el instituto de hemoterapia en Córdoba, que es un instituto realmente muy significativo, no sé técnicamente muy bien, pero sé que trabajan 300, 400 hombres de primer nivel, médicos, bioquímicos, en fin, todas las carreras para fortalecer los huesos o crear huesos, es un tema de hemoterapia se llama en el hospital, eso lo vi yo cuando lo fui en un aniversario que me invitaron, yo tampoco lo sabía este hecho, me lo dijeron ellos. ¿Cuánto puede haberle afectado a su padre el hecho de haberse puesto en la vereda de enfrente de los grupos de poder? Mucho, 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 fíjese, un hecho, por ejemplo, también que es histórico, cuando se hace la refinanciación con el Club de París, que se debía al Club de París, mi padre nunca salió del país, mi padre nunca gastó en gastos superfluos, porque entendía que el país solo realmente y por ese andar nivel que él había impuesto, con el ahorro nacional y cuidando los recursos nacionales, el país se autoabastecía. Cosa que es cierta, al fondo le dieron razón, es decir, llevando el plan Argentina, bueno, él hace, hago entre paréntesis, él hace previamente, porque él tenía estratégicamente su cabeza ya establecida que nosotros teníamos que venderles a los países del extremo oriente, cosa que es así, que hace el primer tratado con China, el primer tratado con la China comunista de Mao, un visionario, China es un mercado superprópera, de ser un visionario, de ser un visionario, un estratega, es ir contra también la corriente del bipolarismo, polarismo en ese momento, es decir, la Unión Soviética por un lado y Estados Unidos por el otro, es decir, nosotros no teníamos relaciones diplomáticas con China, fíjense cómo se hace esto, después si quieren le sigo lo otro, pero en fin, porque son muchas cosas, el secretario de Agricultura, mi padre ya lo tenía establecido, el secretario de Agricultura viaja a México, entonces llega a una reunión de la CEPAL y de la FAO, CEPAL y FAO, juntos, entonces mi padre le dice al secretario Kugler, a Wachter Kugler, que es un gran patriota, yo siempre, como todos los ministros, que siempre no hubo un solo proceso a ningún ministro en la Argentina, fue el único gobierno que no tuvo ningún procesado, esto habla del gobierno en sí, cosa que le digo a los correligionarios que no dicen esto, también, y a los no correligionarios, a los argentinos, porque ya a mi padre le pertenece la historia, no nos pertenece a los hijos, ya está en la historia, que la historia juzgue, la historia juzgue, pero están los hechos, los hechos que él produjo y que yo, algunos pude ser testigos, en otros no, pero en este fui testigo, en este hecho que le cuento, sí fui testigo, cuando le dice a Kugler, si va a México, véalo al presidente de la FAO, el presidente de la FAO en ese momento era Josué de Castro, Josué de Castro, brasilero, era presidente de la FAO, y dígale que yo lo invito a la Argentina, bueno, es así que el hombre al mes, una cosa así, viene a la Argentina, y hubo una reunión en Olivos a la noche, un sábado a la noche, en el que estaba, Kugler, Josué de Castro, mi padre y yo, y vos en la puertita esa de al lado, escuchando, no, 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 yo estaba en la cena, yo estaba en la cena ahí, mi madre tampoco estaba, porque estaba en Córdoba haciéndose tratar, así que yo, como obviamente no hablaba, sin duda, yo escuchaba, nada más que escuchar, para dar un testimonio de lo que fue, entonces mi padre empieza la conversación, agradeciéndole la presencia, etcétera, y le dice, usted que fue asesor de MAO durante 10 años en la reforma agraria china, dice mi padre, era como conocía, dígame, ¿a China le podemos vender nosotros? ¿Podríamos vender nuestros productos, ahora commodities que se llama, y semi elaborados también? ¿Podríamos venderle? Entonces, José, ¿y usted se prestaría de alguna manera a favorecer a la Argentina, a posibilitar un nexo con las autoridades chinas? Dice, mire, presidente, primero, con muchísimo gusto, yo voy a hacer, voy a intervenir en esto para que Argentina pueda hacer esto, es decir, pueda hacer la comercialización, yo voy a hablar con las autoridades chinas, y en segundo lugar, a China vendan no con mil, dos mil, cinco mil, diez mil millones de toneladas de trigo, seno, centeno, en ese momento no había la soja, la soja, claro, vendan en todo que se lo va a pagar, porque la duda era, ¿cómo pagaba China? se lo va a pagar a través del agente financiero chino, le dice José de Castro, esto no lo saben ni los radicales lo saben, quiero hacer hincapié en esto porque no lo dicen, y es un poco la euforia que uno tiene, lo decís con, bueno, yo lo hago con mucha convicción, con mucha pasión, con mucha pasión también porque la, yo creo que la política es la pasión y la razón, a dos cosas simultáneamente, sin razón no hay pasión, sin pasión no hay razón, y la razón no existe si no hay una ética en la cual se base, claro, la cosa es que, bueno, le dice José de Castro, vindan en la China el país que se lo va a pagar en libras esterlinas al contado y a través de su agente financiero, ¿sabe cuál era el agente financiero de Mao en ese momento? El Banco de Londres de Hong Kong, el Banco de Hong Kong, esto es un hecho histórico, es un hecho de crear monedas, después se hace el convenio, se hace el convenio con China, convenio sin mandar ningún, ningún miembro a China, se hace el convenio en el cual ahí tiene un problema mi padre con los grandes exportadores, exportadores de la Argentina. Porque el volumen sería muy grande, ¿no? Sí, Bugibor, Dreyfus, Continental, sí, todos los que están ahora de nuevo. Entonces mi padre fija, a través del CONADE, del Plan Nacional de Desarrollo, fija porque nosotros defendíamos, la filosofía del radicalismo es defender al pequeño y mediano productor, fundamentalmente, respetando al gran productor, pero defendiendo al pequeño y mediano productor. En ese momento mi padre fija ocho pesos el quintal de trigo, entonces que era redituable diríamos para la expansión, primero para la rentabilidad del mediano y pequeño productor y después para la expansión de las áreas sembradas, diríamos. Nunca hubo en Argentina como en esos dos años tanta expansión por este tema. Cuando mi padre fija ocho pesos el quintal, enseguida le pide una entrevista a los grandes exportadores. Entonces mi padre que era amigo de Hirsch, de Buhibor, lo recibe con mucho como recibe a todo el mundo y entonces ellos le piden explicación de por qué ocho pesos. ¿Por qué los ocho pesos? Claro. Entonces ellos diciendo, bueno, nosotros tenemos que hacer esto, no el gobierno. Mi padre le dice, no hay ningún problema, ustedes lo pueden hacer conjuntamente con el gobierno o simultáneamente o en forma privada. Lo que sí es que el precio es este. Si ustedes mejoran este precio, con mucho gusto no hay ningún problema. Y les dio, y dice, bueno, yo los emplazo quince días para que ustedes me den un precio. Vienen los exportadores y le ofrecen cinco pesos al gobierno. Y mi padre le dice, si fijamos ocho como me paga cinco. Entonces yo les doy otra oportunidad, otros quince días, cinco cincuenta. Entonces mi padre, claro, pero ¿qué pasaba acá? Una cosa que pasa actualmente. Hoy, ¿no? Hoy pasa actualmente. Y siempre la historia se recicla, ¿no? Siempre la historia se recicla. Sí, sí, sí. De diferentes formas. Sí, sí, sí. Los actores son distintos, pero los hechos son medio parecidos. Claro. ¿Qué pasaba acá? El tema es que los grandes exportadores primero perdían un gran negocio. Ellos tenían las conexiones internacionales. Porque ellos son, usted sabe bien que Bugibor está en París, está en Inglaterra, está en la Unión Soviética. Yo llegué en el año 84, a la Unión Soviética con Agnelli de la Fiat y con el presidente de la Coca-Cola. Yo fui a Rusia a ver lo que me interesaba el tema y me pude invitar a uno así que lo puedo decir. En ese momento era así la cosa. Entonces ellos especulaban, los grandes expulsos que todavía lamentablemente tenemos, no digo lamentable, está bien que existe la gran empresa uno respeta democráticamente, no hay por qué no respetarla, pero sí hay que ayudar al que es más débil, diríamos. Al que no quede del lado. Claro, y al pequeño productor. Siempre hay que ayudar al más débil. Entonces, ¿cuál era la espada bajo el poncho que traían ellos? el Estado no iba a poder hacer la comercialización porque no tenía silos y los silos eran de ellos. Ese fue el tema subsacente, diríamos. Yo se lo digo ahora y se lo conversé con mi padre varias veces, ¿no? Pero así todo, la Junta Nacional de Granos en ese momento hizo la logística, diríamos, tan bien hecha que no hubo ningún problema. Fíjese, que el flete lo pagó China. Los barcos lo pusieron los chinos. Los chinos. Y el precio siguió siendo ocho pesos. Y el precio siguió siendo ocho pesos, por eso la gran expansión que tuvo la agricultura y esa ligelentada de divisas que tuvo el país que fue formidable, eso permitió pagar la deuda externa, pagar la deuda externa argentina. No contraer, a pesar de tener varios representantes del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, que querían dar créditos a la Argentina. Y el paro decía, no, nosotros no necesitamos créditos, con el ahorro interno nosotros lo manejamos. Y pagó, él recibió el país con 3.300 millones de dólares de deuda. ¿Cuánto fue todo, Leandro? ¿Cuánto me dijiste? 3.300 millones de deuda. Y lo dejó con 2.650 millones de dólares. Y cada vez menos. Se hizo perfecta esa comercialización, China pagó, y nosotros le pagamos al Club de París. Viene la conversación del Club de París, uno de los tantos acreedores que tenía, que se debía, por eso yo, retomando el tema del Club de París, manda una sola persona a mi padre, una sola persona, que era el presidente del Banco Central, que era Félix Elizalde, que también fue un gran patriota. Esto los radicales también tienen que rescatarlo. Gran patriota. Y el padre le dice, usted va, Félix, habla con el Club de París, usted sabe que el Club de París actualmente, actualmente, fueron, fueron 18, 19, 19 miembros, o 18 miembros, no me acuerdo bien, siempre las decisiones del Club de París son tomadas por unanimidad. Si no hay unanimidad, no se toma la resolución. Mi padre le dijo a Félix, usted, Félix, va con esta instrucción, con esta instrucción. Si ellos aceptan, perfecto. Si ellos no aceptan, usted se viene. Bueno, va Félix solo, solo. Este... Por si no hubiera, si fuera tan lejos, mi padre lo manda en tren, para ahorrar, mandó un avión. Bueno, la cuestión es que se reúne Félix Elizalde con el Club de París. En ese momento ya se había producido la ley de medicamentos que fue hecha, fue hecha, tan bien hecha fue, que la oposición no se pudo poner en el Congreso, donde por primera vez en la historia argentina se dice que el medicamento es un bien social, por primera y única vez. Y además el control de los medicamentos y de los precios, sobre todo el know-how y el drenaje de divisas que mucha gente dice cualquier cosa y no se da cuenta que por ahí se nos van, se nos están yendo millones y millones de dólares. Esto es una advertencia del gobierno también. Entonces, bueno, el Club de París ya se había hecho la ley de medicamentos que obviamente afectaba a los grandes laboratorios en cierta medida, respetándolos. Mi padre, Félix Elizalde, le dice, bueno, Argentina puede pagar de esta forma, de esta forma puede pagar. Así que bueno, yo espero la decisión de ustedes. Entonces el presidente, el señor presidente rotativo, dice, bueno, muy bien, señor presidente del Banco Central, nos espera afuera un rato, nosotros vamos a deliberar. Vamos a tomar la decisión. Claro. Vamos a deliberar y vamos a ver si hoy tomamos la decisión o no. O no. Bueno, espera Félix dos horas, tres horas afuera. Lo hacen entrar de nuevo y le dicen, bueno, lamentablemente no se acepta la proposición argentina. ¿Por qué no se acepta la decisión argentina? Porque Suiza se oponía. Suiza, que son los grandes laboratorios. Los grandes laboratorios. Ya, ya. Es decir, acá se traficaba con los medicamentos. Se trafica actualmente con los medicamentos. No hay control de los medicamentos. Una consulta. Un minuto que ya terminó y le van a la cosa. Entonces, este, Félix se dice, muy bien señores, yo me voy. En ese momento no había celular, no había nada. Así que, présteme un teléfono, présteme un teléfono para hablar con el presidente. ¿No? Sale de la reunión, présteme un teléfono, el presidente lo acompaña y habla, y habla, y habla Félix con mi padre. Entonces, mi padre le dice, bueno, vuélvase. Directamente. Vuelvase. 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 Cuando se está volviendo, lo llama el presidente. El presidente. Lo llama. Y le dice, venga, este, presidente del Banco Central, venga. No sé cómo le habrá dicho. Venga, vamos a, vamos a, hemos tomado una decisión, este, por unanimidad nuevamente, y vamos a aceptar las condiciones que pone Argentina. Fíjese cómo era el gobierno de Arturo Ilias. Que después dicen, le dicen la tortuga, fíjese cómo eran las convicciones, y en la defensa del interés nacional, sobre todo la defensa del interés humano. Y aparte. Porque a veces, acá se traficaba con el medicamento. Con el medicamento. Y se trafica hoy. Claro, y aparte. Bueno, disculpe, ministro. No, aparte que Argentina termina imponiéndose sobre el Club de París. con el Club de París. Así es. Así es. Una consulta que quería realizar, teniendo en cuenta que estábamos escuchando atentamente lo que narraba Leandro, con tan solo 19 años haber sido testigo de tantos episodios importantes en la historia de la Argentina. ¿Cómo se vivía eso a los 19 años? ¿Se era consciente, Leandro, de que era el hijo de un presidente de la nación? Sí, yo tenía semi-conciencia, diríamos. No decía que tenía conciencia total, tenía cierta conciencia, porque yo lo acompañé a mi padre, como le decía, desde que fue cuando fue elegido gobernador de Córdoba, año 62. Sí. Y yo lo acompañé por todo el país. Fui el único de los tres hijos. Siendo más chico todavía. Siendo mucho más chico, teniendo 16, 17 años. Por eso uno trae por ósmosis un poco esta convicción, ¿no? Claro. Este, y haber vivido estas experiencias que para mí fueron muy ricas desde el punto de vista personal, intelectual, y que me marcaron el camino. Me marcaron el camino de seguir permanentemente en esta ruta que es la Unión Cívica Radical como instrumento de la civilidad argentina. El radicalismo es un instrumento que defiende la civilidad de la Argentina. Esto no lo dicen los dirigentes, porque el radicalismo no es únicamente un mecanismo electoral. Es un radicalismo es un instrumento de concientización civil de la república. Esto es lo que es esencialmente radicalismo, que no lo dicen nuestros dirigentes. Están cuestionados por muchos radicales hoy. Y no voy a dar nombres propios porque no me gustan, yo describo más que valoro. Entonces, a buen entendedor, pocas palabras. 19 años, un adolescente. Yo creo, yo sí, 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 siendo un adolescente. Yo estaba permanentemente en la Casa de Gobierno, me iba a la Facultad de la Casa de Gobierno, entonces estaba en el Ministerio Interior, me iba al Ministerio de Defensa, me iba a ver cómo andaban las cosas, cómo estaban, y yo entraba, entraba directamente. Bueno, algunas veces, bueno, respetaba, por supuesto, una audiencia, que se yo, pero era muy, muy, este, muy, muy metido, diríamos. Pero entendía, muy cosa en la cosa, entendía, entendía lo que pasaba, entendía lo que pasaba. Y aparte, existía, por supuesto, un lazo de confianza que puede haber entre un padre y un hijo, por razones de ídole familiar, pero además, tiene que haber una confianza intelectual, porque es muy importante. Uno puede tener un hijo y quererlo mucho y tener mucha confianza, pero hay que ver si está intelectualmente preparado para estar deambulando en ese terreno tan, ansioso. Por eso uno aprende, uno aprende, y quiero decírselo a la gente que me escucha, que mi padre no era un hombre únicamente, este, honrado de los bolsillos livianos. Mi padre era un hombre honrado porque tenía convicciones muy profundas de la defensa. Esa es el, la más importante conducta que ha tenido. Sí. En su vida, en su vida, en su, en toda su vida. No, en la presidencia. No, en la presidencia, en su vida. Yo le pregunté un día cuando murió mi madre, este, que estaba muy afectado porque murió a los tres meses de haber caído el gobierno, este, fíjese, si el gobierno duraba un año y medio más, nosotros pasábamos a ser acreedores internacionales. Eso tampoco lo dice nadie. pasábamos a ser acreedores internacionales. No lo dice nadie eso. Única, única vez en la historia. Eso está en los números, está en los números, yo todo lo que hablo está perfectamente documentado, perfectamente documentado. Este, y me acuerdo que estaba muy mal, muy mal yo, lo había ofrecido a mi mamá, este, y entonces le pregunto a mi padre y le digo, pero ¿cómo puede ser? Y me dice, mira lo que me dijo mi padre, dos palabras, nada más. Leandro, la vida es la lucha. Chao. Con eso me mató, no le puedo preguntar más nada. Claro. Y la vida es la lucha. Y aparte, eso es lo que me enseñó. Aparte de otro valor que él cultivó, es la solidaridad, que no solamente la ejerció, como decía recién Leandro, en su vida pública, como dirigente, sino también como médico, cuando atendía a personas que no tenían dinero, igualmente las atendía. Eso es muy conocido. Lo que pasa es que a él, un tema importante, a él nunca lo determinó la plata, no le interesaba la plata. Qué importante. Él estaba por sobre la plata, siempre estuvo por sobre el dinero. No lo determinaba el dinero, no era un hombre que vivía. Nosotros lo hemos vivido, yo de chico, hemos vivido de los demás, prácticamente, porque la gente, de la gente de la atención, que mi padre hacía. ¿Quién le compró la casa, Leandro? Le regaló el pueblo. El pueblo. Mi casa es regalada por el pueblo y yo la doné hace 10 años al pueblo nuevamente, para que vuelva el pueblo. Mira, la casa. ¿Esa misma casa? Esa misma casa. Esa misma casa. Yo la doné nuevamente al pueblo. Lo importante, por eso, la honestidad intelectual, que es lo que yo rescato y lo más importante que hay. Lo otro es consecuencia de la honestidad intelectual, ¿no? Que esto es lo que hay que tener en la vida. Y no doblarse. Seguir una línea. Tampoco obsecuentemente. Claro. Él no era ningún obsecuente. era un hombre que sabía lo que decía. Por eso, lo que primero hace es el Plan Nacional de Desarrollo de 64 a 69 y se van cumpliendo las metas. Porque, como vuelvo a repetir, en política muchas cosas, menos la improvisación. Cosas que actualmente es de moda, ¿no? Todo el mundo improvisa todo. No sabe dónde vamos. Nadie tiene. Ahí se sabía dónde se iba. El país sabía, tenía un camino. Había una claridad. Se podía hacer crítica, se podía hacer crítica. Que no era perfecto, no era perfecto. Nadie es perfecto. Claro. Pero se sabía a dónde se iba. El país sabía que tenía una conducción. Leandro, aquí estuvo sentado en este mismo lugar hace algunos programas el vicepresidente de la caja de la provincia, de abogados de la provincia de Buenos Aires, Alberto Villieri. Y él comentaba que cuando tenía 10 años en su casa de Lanús veía llegar a su papá que bajaba del colectivo. Así es. El propio padre de Villieri le decía va a venir el expresidente Ilia y él no podía entender cómo un expresidente de la nación bajaba del colectivo en Lanús y caminaba hasta la casa. Un episodio que verdaderamente nos sorprende a todos. En hechos como ese hay muchísimos. A los tres días de haber caído el gobierno mi padre va a vivir porque no tenía un solo metro cuadrado mi padre en Buenos Aires. Yo lo he sufrido en el propio los hijos lo hemos sufrido. No tenía un solo metro cuadrado. Va a vivir la casa de mi hermano en Martínez Ricardo. Entonces yo estaba ahí por supuesto había mucha gente que lo venía a visitar etc. Entonces teníamos un amigo que lo venía a buscar porque tenía que venir al centro a una reunión en el centro. Entonces abre el amigo por teléfono y le dice mi hijo de Arturo se me rompió el auto. Se me rompió el auto. Entonces mi viejo agarró y dice bueno no se haga ningún problema que se yo y no se encontraba porque mi hermano el hermano no tenía yo tampoco. Entonces me dice vamos 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 a esperar el 60 y nos vinimos y nos vinimos a tres días de esto en el 60 al centro de Buenos Aires la gente no podía creer claro no podía creer te acordás visualmente de eso perfecto en el año 66 no no de admiración y de respeto total y de sorpresa y de sorpresa como tres días de ser presidente y todo el mundo por supuesto que lo conoció este entonces realmente uno uno valor esas cosas y realmente te cuento una cosa personal y después si querés vemos otras cosas que son muy importantes pero esto es muy importante también bueno está bien esto hace a los valores de una persona en una sociedad que hace ya muchísimos años así es ha ido perdiendo determinados valores tú sabes que el único hombre que recibe el premio Madma Gandhi en Argentina es mi padre por su contribución a la humanización del poder el único presidente que recibe a la humanización del poder exactamente eso lo hace no sé si existe lo hace Gandhi la fundación Gandhi del mundo claro eso le da a mi padre eso lo debe tener por ahí en el archivo esa condecoración que bueno este para mí bueno para él ha sido muy importante yo siempre diferencio una cosa de la otra yo nunca me nanqué mi padre mi padre ya está en la historia con sus virtudes sus defectos yo puedo contar lo que viví realmente claro visualicé viví y las convicciones que él me dio yo he tenido la oportunidad de ser diputado nacional senador nacional nunca nunca quise aceptar nada que no sea radical yo creo que hay que luchar luchar y yo estoy luchando en la medida que puedo yo tengo que trabajar yo tengo una familia le decía a Víctor antes de venir acá yo tengo que trabajar para mantener mi familia este como abogado y y bueno yo rechacé todas todos los ofrecimientos que he tenido que no sean propiamente radicalismo entonces este es muy difícil luchar porque hoy la hoy la política nos hace como antes si vos no tenés organización si vos no tenés plata si vos es muy difícil luchar contra estos estos monstruos que manejan esto este y mal manejados yo creo que el radicalismo está sufriendo una gran crisis producto de estas de estas cosas que han pasado no quiero echar culpas no es un problema de culpas pero es un problema sí de responsabilidades entonces yo quiero quiero establecer que acá hay muchas responsabilidades de los dirigentes políticos de la unión cívica radical que han hecho posible la desfiguración la desfiguración la 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 no han trabajado en la reestructuración del radicalismo y no han defendido la identidad del partido yo estoy en eso yo estoy dando charlas por todo y defiendo esto no me interesa en los cargos yo tuve un cargo muy importante en el gobierno de Alfonsín no me interesa más los cargos me interesa luchar por el partido ¿por qué? ¿por qué? porque tiene que haber un reaseguro de la democracia nosotros no podemos confundirnos con nuestros principios con nuestros valores con nuestra identidad nosotros la tenemos tenemos que hacerla valer y para eso hay que tener por supuesto este la autoridad moral ¿no es cierto? de no desviarse de no estar en la coyuntura de no arreglo muy simple de no cambiarse de un partido a otro de un día para otro esto es la semana de la Argentina la semana del país el país necesita realmente de partidos políticos fuertes fuertes que se ensamblen que contribuyan realmente a rescatar la soberanía nacional como la hizo Don Arturo fue un ejemplo hay un ejemplo puede haber otros ejemplos no dudo no dudo no dudo pero ahí está un ejemplo en la cual se tienen que ver los propios radicales y los no radicales con sus cuitas este cada uno pero creo que el país necesita y sobre todo en este momento tan difícil que vive el país y vive el mundo ¿no? este vive muchas necesidades realmente la gente una pobreza extrema este mi padre sacó prácticamente de la pobreza fíjese que el único presidente que tuvo el más alto yo le decía recién a Víctor cuando veníamos el más alto presupuesto en educación que es el único instrumento que eleva diríamos ¿no? el dinámico que eleva la sociedad lo que genera la movilidad social la movilidad social que una persona es decir que tuvo el 26% el producto bruto destinado destinado a la educación a la educación pública y aparte otra cosa que yo también quiero decir porque no se conoce mi padre mandó a decirle a a una gran profesora ahora no recuerdo el nombre de ella ya me va a salir el nombre de ella era una pedagoga de primer edad que estaba en UNESCO era directora de la UNESCO en ese momento la mandó a llamar para que ella instrumente el plan nacional de alfabetización este instrumentó y se y se alfabetizaron dos millones de chicos que lindo en ese momento que lindo Leandro me gustaría acordarme del nombre Leandro nos van quedando pocos minutos se nos ha ido volando yo lamento que sea así que no hemos hecho ni siquiera un corte hicimos corte bueno pero yo lamento mucho que haber monopolizado es muy interesante todo lo que está relatando y nos quedaba esa anécdota que interrumpimos y me parece que es un lindo broche de cierre de este programa la que iba a narrar justo cuando lo interrumpimos hablando acerca de los valores cuando habíamos mencionado que él bajaba del colectivo y bueno hay muchas anécdotas era un hombre por eso lo digo mire a mí me pasó una cosa personal yo era muy chico y salía con una chica en ese momento ¿a muy chico qué edad tenía? no 19 años 18 19 salía con una chica siendo hijo del presidente entonces voy a pedir a mi madre plata pero el avión ¿dónde lo tenías? ¿eh? ¿el avión ¿dónde lo tenías? tu avión privado privado no lo tenía no lo tenía a llamar chofer le daba licencia porque eran taxistas no me lleven el auto a la facultad yo iba a veces en el auto que me dejaban que manejaba yo o si no pues yo nunca tuve problema con la facultad siendo mi padre presidente después yo era amigo como todo el mundo yo nunca me tomé en serio el ser hijo del presidente no 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 nunca eso nunca lo vivencie nunca saqué chapa no 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 jamás jamás lo vivencie yo personalmente diríamos bueno esa anécdota que voy a contar es que bueno pero como no tenés plata para darme para salir con la chica como no tenés plata no mi papá no me mandó plata entonces movió el urgente la casa de gobierno el que manejaba la plata ahí era bueno era mi padre pero estaba en una reunión era el secretario era el secretario general que era el tío mío este Ricardo que estaba entonces entro estaba con una audiencia entro con fuerza voy a ser un tipo así entro con fuerza estaba reunido le digo Ricardo ¿dónde está la plata de papá? me dice Leandro no sé pero cómo lo sabés si vos sos el encargado de mandarle la plata a mi madre mi mamá no tiene un peso me dice bueno a ver vení vamos a fijarnos en el escritorio de tu papá en la mesa de luz porque él vivía ahí claro y había cinco sobres de los sueldos de mi padre ahí entonces por supuesto que los saqué a los cinco sobres no me quedé con los sobres se los llevaba mi mamá ese hecho lo caracteriza en forma total a lo que él pensaba él vivía pero el país no te lo contaron no te lo había abierto no te lo viví te lo había abierto los sobres del suelo no 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 tanto así que no así que nosotros los hijos lo sufrimos no esos solos los tres hijos pero saliste con la chica al final salí salí esa noche porque tuve que ir a buscar la plata ahí entonces lo increpé a Ricardo medio lo increpé siendo chico así todo lo increpé pero como ahí mamá no le manda la plata si mamá no tiene un peso claro no que importa Leandro nos queda tan solo un minuto disculpen disculpen en pocas palabras en pocas palabras ¿cómo era como papá? más allá de su figura como presidente y era un papá muy especial era un papá muy especial nosotros yo tal vez sea el más beneficiado de los tres hermanos porque yo he vivido mucho con él yo prácticamente en los viajes en las reuniones encima me llevaba a mí no sé si por ser el más chico los otros dos no estaban en Cruz del Eje estaban en Córdoba uno el otro la otra estaba en Buenos Aires estudiando así que yo tuve esa suerte de alguna manera de haber vivenciado con él todos estos momentos que les estoy contando a ustedes así que eso me quedó me quedó en mi memoria me quedó en mi experiencia y bueno y así viví y vivo tengo tres hijos maravillosos lo mejor que he hecho en mi vida es tener una gran familia y bueno y ahí me refugié de alguna manera era muy distante mi padre era un hombre muy callado sabía escuchar cosas que yo no sé escuchar mucho sabía escuchar porque tengo mucho que decir sabía escuchar mucho y era un tipo muy valiente cosa que la gente no sabe no lo sabe era muy muy valiente haberle dicho no a los grandes exportadores era una cosa inédita haberle dicho no a los empresarios de Estados Unidos y a Kennedy con Albert Harriman era una cosa inédita haberle dicho que no a los grandes porque acá se habla mucho pero por algo pasó lo que pasó también exactamente por algo pasó a mi padre dijo que a mi padre lo voltean las 40 manzanas que rodean la casa de gobierno sociedad rural la sociedad rural después entra un ganía en la carroza ustedes se acordarán los 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 sectores que no eran del trabajo específicamente sino que eran una interna del peronismo que era bandor se acuerdan que era peronismo sin perón con bandor a la cabeza es decir los grandes los grandes es decir los sindicatos en la cual él había hecho la ley del salario mínimo vital y móvil porque ese lo hace Arturo Willia con un hombre importante de la política argentina y me decía no eso lo hizo Juan dice no eso lo hizo mi padre lo hizo Perón no eso lo hizo mi padre le digo la ley del salario mínimo vital y móvil lo hizo don Arturo y el consejo nacional de salario lo hizo don Arturo jamás perdió por eso le decía el respeto y este criterio de urbanización jamás perdió ninguna al contrario la pobreza disminuyó la inclusión social aumentó y bueno este era un país que estaba destinado a ser un gran país lamentablemente se interrumpe se interrumpe el año en el año 66 lo último si no hubiera habido 66 lo más probable es que no hubiera habido 76 muy bien eso es lo más importante y no hablemos de Malvinas esto recién empieza este es el primer capítulo ha sido un placer enorme para nosotros con su presencia y haber escuchado este relato de parte del hijo de un expresidente que es valorado en nuestra sociedad como un ejemplo de honestidad así que muchísimas gracias muchas gracias a vos y a vos por supuesto también Víctor se nos fue el programa se nos fue el programa nos vemos el próximo domingo no se nos fue el programa está instalado en Youtube no se nos fue el programa en el tiempo en el tiempo nos vemos el próximo domingo a las 13 aquí en Una Vuelta al Mundo por Conexión Abierta adiós comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta este medio está asociado